Bueno, tenemos información de última hora. La cadena CNN informó hace unos momentos que el Servicio Secreto de Estados Unidos intensificó la seguridad en las inmediaciones de la Convención Republicana que se lleva a cabo en Milwaukee. Esto después de recibir información de inteligencia sobre un posible complot iraní para asesinar al expresidente Donald Trump. Esto a tres días de que el exmandatario, como usted sabe, sufrió un atentado durante un mítin en Pensilvania. CNN detalló que no hay indicios de que el atacante de 20 años estuviera relacionado con un complot. El portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielm, dijo a la cadena que la agencia recientemente agregó recursos y capacidades de protección al equipo de seguridad del expresidente Donald Trump. Información sin duda importante. En torno a esta convención que se está llevando a cabo allá en Milwaukee y en torno a todo lo que ha venido sucediendo después de ese atentado fallido en contra del expresidente Donald Trump ahí en Pensilvania.